La canción que cantó Gabriel con la que, de hecho, ganó estar en el team. ¿Cuál team? Pedro. Pedro. Y Pedro no solamente volteó la silla, sino que hasta te encargó. Sí. ¿Verdad? Te tenías ya en el aire volando. Ajá. ¿Cómo te sentiste? Oye, ¿y esta canción tan bonito que la cantaste? ¿Se la dedicaste a alguien en especial? Pues no, pero para todo el público, lo dediqué a todo el público. Oye, ¿qué tanto te has divertido aquí en La Busquets? Mucho. Me divertí mucho. Te digo una cosa. Sí, dime. Natalia me dijo de mí que me veo muy bonito en el traje y que casi estoy para comerme. ¡Oh! ¿Y Natalia te dijo eso? ¿Sí? Sí. Oye, pues qué bueno. Y ni así te fuiste con Natalia. ¿Te fuiste con Pedro? Sí, pero no se sintió mal a Natalia, pero sí estaba todavía orgullosa, orgullosa de mí. Todos estamos bien orgullosos de ti. Oye, y se vienen cosas muy buenas y yo creo que tanto la gente como yo no podemos esperar para verte otra vez en ese escenario. ¿Estás emocionado por lo que viene? Sí. Se vienen cosas muy buenas, así que ustedes no se muevan de ahí porque tienen que ver absolutamente todo lo que está pasando aquí en La Busquets. Mi nombre es Gabriel Roldán. Estoy en Team Pedro de La Voz Kids. ¡Nos vemos! 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 Gracias.